Música Reloj de Dama, Mido Commander Línea Océano Star DT Day, doble calendario al 3 Mica, automático, 24mm sin contar corona Es en acero chapado Referencia 7169 Ahí está el quinto de Mido, la serie Vemos ahí su quinto de la corona Mido Lámica auténtica y original El broche también Mido con su realce Un broche de petatillo en acero dorado con chapa alta Este reloj es de los 2000 en adelante Carátula negra muy especial Dale like, comparte y suscríbete, mide 24mm Es automático, es una base ETA, doble calendario al 3 Manecillas en barras doradas con lumen verde Aplicaciones en barritas del 1 al 12 Algo muy bonito Chécate, algo excepcional, dale like, comparte y suscríbete, termina de ver el video Desde la Ciudad de México, te saludo Compro, vendo, cambio, Ciudad de México, divagano a través del tiempo en mi grupo de venta Ahí encontrarás el precio de mis relojes Vendo, compro, cambio, Ciudad de México, divagano a través del tiempo Más de 79.000 usuarios Ahí encontrarás el precio de este reloj Aquí no dejo precio, saludos El DSS de los relojes desde la Ciudad de México, te saluda Día, día, jueves 9 de mayo del 2024 Y a la venta todavía el día de hoy Qué bonito reloj, le damos Pues mira, lleva un movimiento 2678 de 17 joyas Este Mido Ahí lo podemos apreciar Su corona doble Que es hembra y macho La tapa por dentro Son de las tapas que se hacían aquí en México Dice Mido El relojito totalmente auténtico y original Así debe de ser Chécate su platina 17 joyas 28.800 alternancias Algo bonito No está en movimiento porque Como se le saca la corona Se para la máquina Entonces, por ello Pero funciona exactamente El DSS de los relojes, te saluda Los Etats El DSS de los relojes No está en movimiento porque Se le saca la prevención Se le saca la corona Suinte Gracias. Gracias. Gracias.